A continuación vamos a resolver el ejercicio del vídeo anterior. Es decir, que vamos a mostrar que el conjunto de vectores siguiente consiste en vectores linealmente independientes que generan al plano real, a R2. Primero, mostramos que la implicación de la independencia lineal se satisface. Es decir, que suponemos que hay alfa beta en R tal que alfa veces el primer vector más beta veces el segundo vector es igual al elemento neutro. Escribimos esto como sistema. Multiplicamos la igualdad de arriba por 1 sobre raíz de 2. Restamos la primera igualdad a la segunda. Y así deducimos que beta es igual a 0 y que entonces alfa es igual a beta es igual a 0. Entonces los vectores son linealmente independientes. Por otro lado, sea XY un vector en R2 y nos preguntamos si existen escalares tal que la combinación lineal siguiente da XY. Escribimos esto como sistema lineal. Multiplicamos la igualdad de arriba por 1 sobre raíz de 2. Restamos la primera igualdad a la segunda. Y así deducimos valores alfa y beta tal que la combinación lineal anterior da el elemento XY. Y entonces el conjunto corresponde a un conjunto generador. ¡Suscríbete al canal! Gracias.